estamos en el cuarto principal como pueden ver una cama aquí suficiente espacio para tus mesitas de noche además tienen un espacio extra que lo pueden utilizar el espacio extra es para que ustedes puedan colocar una zona zen algo para descansar meditar tiene una amplia ventana que les permite ver hacia las montañas de boquete pueden colocar allí un sofá un sofá cama un escritorio hacerlo su zona de trabajo y pues ese espacio está integrado a la habitación principal